Amigos, en esta ocasión he querido traerles una cinta un tanto especial, ya que esta a pesar de tratarse de un héroe tan reconocido como Spider-Man, el filme no fue creado realmente por ninguna productora grande, es decir, no es de Disney, ni de Sonic, ni del fallecido Fox, ni tampoco de Marvel Studio, sino que esta fue hecha por fans del héroe, sí personas mortales como tú o como yo, pero que teniendo tremendo fanatismo por el héroe, y mucha pero mucha plata y tiempo, quisieron adaptar al personaje de los cómics a su estilo. La historia inicia con un auto que va por la ciudad de Brooklyn a toda velocidad, pero de pronto aparece Spider-Man y lo sigue. Una vez el auto se detiene en un callejón, el héroe se enfrenta a ellos, son tres los que salen del carro primero, y Spider-Man pelea con ellos. Pero luego sale un cuarto hombre con un traje bastante particular con unas armas integradas. Sus secuaces llaman al hombre con traje como Choker. El Spiderman lucha contra Choker y sus hombres, pero de pronto este se da cuenta que ya no tenía telarañas, así que se esconde, y después de esperar unos minutos para que estos se recarguen supongo, logra salir y usa sus telarañas acabando así con Choker y sus hombres. ¡Wow! ¡Qué magia! ¡Qué talento de este chavo! Luego esto Peter Parker, es decir, el Spider-Man sin traje aunque no le digan a nadie, corre para encontrarse en el cine con sus amigos Harry, Mary Jane y su novia Gwen, pero llega tarde, algo que tiene muy molesta a Gwen porque es algo repetitivo en Peter. Ahí a pesar de que Harry, Mary Jane tratan de calmar los ánimos, cuando Peter propone ir a cenar, Gwen dice que se irá sola a su casa. ¡Wow! ¡Ya la cagaste, wey! Pero Harry la convence de que se quede con ellos para ir juntos a cenar, y así es como los cuatro amigos van a un restaurante a comer y pasar un rato juntos. Al salir de ese lugar, Peter le cuenta a Harry que esa misma noche quiere proponerle matrimonio a Gwen. Harry está feliz por su amigo y le anima a que lo haga antes de irse con su novia Mary Jane. Gwen y Peter siguen su camino solos, allí Peter se disculpa nuevamente con su novia por llegar tarde y se reconcilian. Al llegar a la casa de Gwen, el chico está a punto de pedirle matrimonio asomada, cuando de pronto escucha el ruido de las sirenas de una patrulla de policía, y allí lo piensa mejor y guarda el anillo. Así que Peter solo se despide de su chica con un beso. Así después de una tremenda intro haciendo varias referencias a los cómics, vemos nuevamente a Spider-Man en muy malas condiciones, y él veía en la televisión una noticia que decía que Norman Osborn, el capitán Stacy y su hija Gwen, habían sido encontrados sin vida y que el presunto culpable de todo esto era Spider-Man. ¡Dios mío! Tiempo después de este horrible suceso, vemos que Peter va a la tumba de Gwen y le deja una rosa. En ese momento llega Mary Jane, que le dice que sabía que lo podía encontrar allí y que todos estaban preocupados por él, pero el pobre chico estaba molesto y no quería ver a nadie. Mary Jane también le dice que Harry se fue y que ella está sola, así que le invita a una fiesta para despejar la mente. Peter se molesta aún más diciéndole que ella se cree el centro de atención de todo y que debería tomarse la vida en serio, como Gwen lo hacía, y que debería aprender cosas de ella, y terminó corriéndola del lugar. Mary Jane antes de irsele entregó una carta para Spider-Man diciéndole que a Robbie, un conocido de ambos, vamos a dejarlo así, pensaba que podía dársela. El chico le dice que está retirado, pero aún así toma la carta, Mary Jane se va y Peter lee esta. Aquella es de la madre de un niño llamado Tim, el cual sufrió una enfermedad terminal, y su último deseo es conocer a Spider-Man. ¡Ay, qué bonito! Luego de esto nuestro querido Peter va a buscar a su amigo Harry, y aunque al principio piensa que algo malo está pasando, pronto se da cuenta que en realidad su amigo está durmiendo en el sofá después de haber ingerido muchas pastillas. El buen Peter lo despierta y habla con él, pues está preocupado por cómo lo ve. El chico le dice que se quede tranquilo, pero cuando su mejor amigo le menciona que no estuvo con él cuando Gwen murió, explota diciéndole que su padre también murió ese día, y que Peter no es el único que perdió a alguien, pero que egoístamente no piensa en nadie más si no es en él. Los amigos discuten, y aunque al principio Peter trata de solucionar las cosas, Harry termina alejándose. Esa noche Peter tiene una pesadilla donde ve a Gwen, él se le acerca y ya le abre la camiseta, y cuando estaba el traje de Spider-Man le dice que la mató. Además en el sueño nuestro héroe recuerda todo lo vivido, incluyendo lo que pasó cuando el duende verde y él se enfrentaron, y Gwen murió. Peter agitado se levanta y va a la cocina, se prepara un café, y encuentra una memoria de U.S.P. que tenía videos antiguos con sus amigos. El chico se llena de nostalgia al ver cómo eran felices todos cuando Gwen aún vivía. Es tan deprimente que deberían de incluir uno de estos. ¡Me voy a toxicidad ya, güey! Muy triste recuerda la carta y la ve recortando lo que decía, así que ahora su closet decide volver a colocarse el traje de Spider-Man. Por otra parte vemos a Harry recorrer bastante triste las calles de Nueva York. De vuelta con nuestro Spidey vemos que este está en la cima de un puente recordando todo lo que pasó cuando su novia murió. En un flashback vemos cómo en medio de la pelea con el duende verde Gwen termina muerta, y Spider-Man va atrás del villano y tiene una pelea épica con él. Se sacaron la madre brutalmente. Luego de una explosión que nosotros después no vemos, Spider-Man queda muy herido y está a punto de rendirse. Pero el duende verde le empieza a decir que todos los que la ama terminarán muertos por culpa de él. Y es cuando nuestro héroe favorito, con su mejor combinación de golpes, se va contra el villano y lo derrota. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! Ahora regresando al presente, tomando fuerzas, nuestro valiente Spidey decide volver a las calles. Por otra parte vemos a Mary Jane en una fiesta, y allí mientras trata de encender un cigarrillo, ella tiene un flashback de una conversación que tuvo con su amiga Gwen. En eso llega Flash y le dice a Mary Jane que aunque no son muy amigos, él sabe que algo pasa entre Harry y Peter. Mary Jane le dice que tiene semanas que no ve a Harry y no sabe si volverá a la ciudad. Flash le declara a Mary Jane que Harry está en la ciudad pues él lo vio. Al escuchar esto, la chica se va en ese mismo momento a buscar a Harry. Ahora conocemos al cuarto de Tim Harrison, el niño enfermo que es fan de Spider-Man y de quien trata la carta que le enviaron a nuestro héroe. En su cuarto podemos ver que el niño tiene muchos pero muchos afiches y cosas del Spider-Man. La madre de Tim le está leyendo un cómic de su héroe favorito, cuando de pronto este aparece y se presenta ante el niño y este de la pura emoción la abraza. ¡Ay! ¡Qué bonito! La mamá de Tim le dice a Spider-Man que no sabía si le entregarían la carta y le agradece, para después dejarlos solos. Están de ahí, Spade empieza a ver toda la mercancía que el niño tiene de él, además de una pared donde están las portadas del periódico que hablan de Spider-Man, las buenas y malas. Y allí nos damos cuenta que el niño no cree en nada de lo malo que hablan de él. Tim además le dice que él colecciona todo lo de Spider-Man, incluso mostrándole una pieza de su sistema para lanzar telaraña, así que este le enseña cómo lanzarlas. El niño le seguía mostrando mencionado todos los juguetes de él, en eso Spade le pregunta por qué lo eligió a él como héroe, y no al Capitán América o a Thor. Pero antes de que este pudiera responder, Spider-Man ve un dibujo de Tim con su traje y entiende que aún hay gente que confía en él. Seguidamente ambos empiezan a jugar un videojuego de Spider-Man, pero de pronto el niño le pregunta qué pasó con la chica del puente, algo que lo descolocó un poco sin saber qué responder. Por otro lado Harry va a visitar la tumba de su padre en el cementerio en medio de una ayuda torrencial. Mary Jane llega al lugar y la abraza, llevándolo hasta su garro. Volviendo con Spider-Man y Tim, nuestro héroe le dice al niño que Gwen murió y que él no pudo hacer nada, y que siente que él no es el héroe que él cree que es. Tim le dice que él sabe que trató de salvar a Gwen, y que no cree las historias que han inventado los periódicos. Peter sigue dudando, pero al ver un cartón con el nombre de Crusher Hogan, decide contarle una historia a Tim. La historia trata del origen de Spider-Man de cuando lo picó la araña, y cómo estuvo en el lugar y momento equivocado, de cuando se presentó en una función de lucha libre usando su primer traje. Pero también le cuenta que perdió a su tío, y de cómo cada decisión tiene sus consecuencias, pues no había entendido aún la magnitud de los poderes que tenía, y que además desde la muerte de su tío buscó al hombre que le aplicó la asesinación, y ahora debe vivir con eso. Spider-Man dice que todo empezó con ese traje, uno de sus más grandes errores. Este es mi don, mi maldición. Tim trata de levantarle el ánimo diciéndole que él es un superhéroe que ha salvado a mucha gente, pero Spider-Man le dice que ha lastimado a muchos otros, pero cuando el niño intenta mostrarle un álbum de recortes que ha hecho sobre él, Spidey decide irse. Podría ser el fin del hombre araña. De nuevo con Mary Jane y Harry en el auto, ambos hablan, y la chica le pregunta dónde había estado. Él no se muestra muy hablador, así que Mary Jane le dice que sabe que toma pastillas, y que no debe seguir haciéndose daño. El chico le dice que ha sido duro perder a su padre, pues siempre quiso que se sintiera orgulloso de él. Mary Jane luego de escucharlo le dice que él no es el único que se siente solo, ella también, pero que para eso están los amigos, y que es justo en ese momento donde deben estar unidos. Mary Jane además le recuerda la primera vez que estuvieron los cuatro juntos. Estaban en un lugar esperando que lanzaran fuegos artificiales, pero llovía mucho, ellos eran los únicos pende... Ellos eran los únicos cuatro que esperaban, pero casi todos se daban por vencidos. Pero Harry los convenció de quedarse, y se convirtió en una de las noches más memorables de todas. ¡El poder del amor! Por su parte Peter al salir de la habitación de Tim habla con la madre de este, y le dice que él no debería estar allí, pues lo que cree Tim que él es, realmente no lo es. Ella le dice que él es su héroe, y que él necesita tener a alguien en quien creer, y que por favor le da a su hijo un motivo para eso. Luego de esta conversación, Spider-Man regresa al cuarto de Tim y se disculpa con él, y ahora sí se sientan a ver todo el álbum con historias de todos a quienes Spider-Man habían salvado, y que el niño le quería mostrar. Todo esto le ayuda a nuestro querido héroe a recuperar la fe en sí mismo. Antes de irse Tim le pide a Spider-Man que por favor le revele su identidad, Peter acepta y se quita la máscara. ¿Qué carajo? El niño le dice que ya lo conocía, pues sabía que era el fotógrafo de Spider-Man. Peter le agradece por recordarle lo que esa máscara significa para muchos, y deja que Tim la sostenga por última vez. Luego al despedirse Tim le confiesa que tiene miedo, pero Peter le dice que aunque no sabe que le depara el futuro, debe ser valiente. Ya casi Spadie se va, pero Tim le pregunta si Spider-Man volverá, y el héroe, luego de ver el dibujo de Tim como Spider-Man, le dice que él siempre estará en el vecindario y se va. Tiempo después vemos a Peter visitando la tumba de Gwen, arrepentido por no haberle pedido matrimonio, y pidiéndole perdón por no salvarla, cuando se supone debía protegerla. Peter también visita la tumba de Tim. Ahora vemos que Peter en su casa le graba un audio a Gwen, donde le dice que cuando murió no quería continuar, pero un buen chico lo ayudó a seguir. En ese momento sentía que no tenía nadie por qué vivir, y aún no está listo para volver a amar, pero ahora estaba listo para intentar volver a vivir, pues ahora entiende que siempre será Spider-Man no porque quiera, sino porque debe serlo. Además agrega que no cree que la supera algún día, pues nunca lo olvidará, y que la extraña mucho. En eso Mary Jane aparece, Peter le pregunta a Gwen te escuchó, y ella le dice que no mucho, solo el final. De pronto Harry también aparece, y le pide disculpas pues él era su mejor amigo, y siempre había estado para él. Pero cuando entonces Peter lo necesitaba, se fue corriendo. Los chicos le regalan una foto de Gwen con ellos, y resuelven todos sus problemas, y Peter le dice que él no puede vivir sin ellos, y que debe seguir adelante por ella. Mis mejores amigos. Harry termina invitando a Peter a una fiesta al día siguiente. Luego Peter se disculpa con Mary Jane por lo que le dijo en el cementerio, y solucionan sus problemas. Ya al día siguiente Peter llega al lugar de la fiesta para reunirse con sus amigos, y está a punto de entrar cuando de pronto escucha el sonido de las sirenas de la policía, y decide no entrar para ponerse el traje de Spider-Man, y seguir salvando la ciudad. ¿Qué rayos es eso? Y nada más amigos, este ha sido todo el resumen de esta particular historia. En resumen, damas y caballeros. La cual si le soy sincero, esperaba mucho más, mucha más acción, momentos más épicos, más villanos, pero al final termina siendo bastante excepcionante. Las cosas como son. Pero bueno, si es que aún así te ha gustado el resumen, te pido por favor que dejes tu grandísimo like, me comentes aquí abajo, si es que habías escuchado esta película, ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te ha parecido algo decente? Pues déjame tu opinión abajito, y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita, y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, Bye.